Hola, bienvenidos a mi canal. Como pueden ver, hoy tengo una invitada especial y es porque esta vez les estaré contando todo lo que tuve que hacer para poder viajar con mi mascota a Dubái. Así que sigan mirando y les informamos. El gobierno de Dubái tiene ciertas normas para la importación de animales y es esencial que las cumplan antes de la llegada. Les voy a explicar paso a paso cómo realicé el trámite. Recuerden que toda la información que les proporciono en mi canal es basada en mi experiencia. Para viajar con tu mascota a Dubái deberás hacer lo siguiente. Primero, recurrir a un veterinario que esté registrado en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca o que esté habilitado para ejercer la profesión. Eso depende de cada país. Segundo, pasaporte de mascotas. Este documento es emitido por un veterinario autorizado y certifica la identidad de tu mascota y su registro de vacunas. Si tu país no emite pasaporte de mascotas, con el certificado de vacunación es suficiente. Este certificado deberá estar actualizado y firmado por un veterinario autorizado. Primero, existen una serie de vacunas que son obligatorias para poder ingresar a los amiguitos árabes unidos. Así que te voy a dejar todo el listado en la descripción para que se lo comuniques a tu veterinario. Tercero, el veterinario debe identificar a tu mascota con un microchip y verificar que la vacunación de rabia vigente sea posterior a la aplicación del microchip. O de lo contrario, deberá revacunar. La cuarta sería la titulación de anticuerpos contra la rabia, que es un requisito importante para el transporte de mascota a algunos países, incluyendo Dubái. Así que el costo de este estudio, yo creo que pagué 500 dólares americanos aproximadamente. Obviamente esto puede variar dependiendo del país. La prueba se realiza para determinar si un animal tiene suficientes anticuerpos específicos contra el virus de la rabia, para considerarlo protegido contra la enfermedad. Así que si la mascota se encuentra en condiciones, el veterinario deberá extraer sangre y remitir suero a un laboratorio. Hay un laboratorio habilitado por país, así que lo deberás consultar con tu veterinario. La muestra debe ir acompañada de un formulario de remisión donde conste el microchip, datos del animal y vacuna de la rabia. Que esto, toda esta información te la va a proporcionar tu veterinario. Se debe extraer la muestra a una mascota que haya sido vacunada o revacunada. De no estar vacunado y ser mayor de 3 meses de edad, se vacuna y se extrae la muestra recién a los 30 días post-vacuna. Así que tengan muy en cuenta cuáles son los tiempos que les va a llevar a hacer todo este trámite antes de planificar la fecha del viaje. Una vez recibido el resultado de la articulación de anticuerpos, que si mal no recuerdo, creo que el mínimo aceptado era de 0,50 unidades internacionales por mililitro. Si está todo bien, está todo ok, procedemos de la siguiente manera. Dentro de los 10 días previos al viaje, se solicitará al veterinario un certificado sanitario, donde conste que la mascota está libre de signos y síntomas de enfermedades transmisibles. La emisión del certificado sanitario internacional podrá ser solicitada en el Ministerio de Agricultura y Pesca o en el departamento que corresponda de tu país. El certificado sanitario internacional deberá ser legalizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de tu país. Y como quinto y último paso, sería solicitar el permiso de importación de animales. Para obtener este permiso, deberás presentar el pasaporte de tu mascota o certificado de vacunación y el certificado sanitario internacional. Este permiso lo deben solicitar en el Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente de los Emiratos Árabes Unidos, que les dejaré el link en la descripción, donde pueden hacer la solicitud de este servicio. El costo de este permiso es de 200 dirhams, equivalentes a 55 dólares americanos aproximadamente. La validez de este permiso una vez emitido es de 30 días. No está permitido importar mascotas con un permiso de importación vencido. Se permite la importación personal para no más de dos gatos o dos perros anualmente. Está prohibida la importación de ciertas razas de perros a los Emiratos Árabes Unidos, así que les dejaré el listado completo en la descripción para que verifiquen si su mascota entra o no en ese listado. Una vez que ya tengan toda la documentación, es importante elegir una aerolínea que les permita el transporte de mascotas. Asegúrense de informar a la aerolínea con anticipación que viajarán con su mascota y que reserven un espacio para ella, bien sea en cabina o en bodega del avión. En mi caso, que viajaba con una mascota tan pequeña, para mí era muy importante que viajara conmigo en cabina y muy pocas aerolíneas me ofrecían este servicio. La única que me permitía viajar con mascotas en cabina fue la aerolínea de Getaihat y algunas otras aerolíneas permiten solo en bodega y otras sencillamente no aceptaban mascotas. Así que es muy importante que se asesoren bien con la aerolínea antes de comprar el bolito aéreo. Recuerda que es importante planificar con anticipación y asegurarte de que tu mascota cumpla con todas las regulaciones y requisitos para el viaje a Dubái. De esta manera podrás disfrutar de un viaje seguro y sin contratiempos junto a tu mascota. Espero que esta información les sea útil y les deseo un viaje seguro y feliz con su mascota. Así que no olviden suscribirse para estar más informados. Gracias por mirar hasta el final y nos vemos en la próxima. Chau chau.